El Mánimo de Nart no es una galería común, como el resto de las galerías, sino que es una galería que intermedia entre coleccionistas privados. Es decir, que no trabajamos con el artista directo. Más que nada, la idea de El Mánimo de Nart es tratar de conseguir obras que sean emblemáticas de cada artista, pero a su vez que sean accesibles para todos.